El capítulo 60 es uno de los más bellos en el libro de Isaías. En los versículos 1 y 2 dicen, Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti Jehová amanecerá y sobre ti será vista su gloria. Nosotros realmente no podemos comprender el significado de estos versículos si no entendemos el contexto en el que fueron dichos. Este capítulo describe el día feliz en que Dios traería de regreso al pueblo Israel del cautiverio de Babilonia. El profeta había anunciado que por su infidelidad y su rebelión, Israel sería llevado cautivo a Babilonia y esparcido entre las naciones. Ezequiel más adelante en los capítulos 1 al 10 habría de describir cómo Dios vendría a examinar a Jerusalén y la encontraría llena de idolatría y crimen. Como resultado, la gloria de Dios abandonaría la ciudad permitiendo así que cayera bajo el sitio babilónico. Este pasaje describe, sin embargo, cómo la gloria de Dios nacería una vez más sobre el pueblo Israel. Describe cómo las naciones los traerían a los hijos de Israel en sus brazos de regreso a Jerusalén y cómo la adornarían con sus tesoros. Es decir, este pasaje habla de la completa restauración de Israel a una gloria superior a la que habían tenido antes del cautiverio de Babilonia. Lo que Dios dice acerca de Jerusalén en este capítulo es lo que Él quiere hacer con tu vida. Puede ser que por causa del pecado, de tu infidelidad y separación de Dios, hayas sufrido muchas pérdidas y hayas sufrido cautiverio en tu propia vida. Sin embargo, Dios te dice que Él desea restaurarte de la misma manera que restauró a Jerusalén. Si lo permites, Él hará lo mismo contigo. Gracias por ver el video.